hola que tal chicos en este vídeo les voy a enseñar un nuevo truco que es como quitarte de en línea en whatsapp ahora se puede hacer esto bueno lo que haces es ir a ajustes vamos a a ver vamos a cuenta vamos a la aplicación de cosas aquí no es gracia en privación aquí es la última vez quien puede ver cuando estoy en línea igual que la hora de última vez nadie no y ya y listo las atrás y puedes estar chateando este usuario me decía que pues dice cuando está chateando con alguien tendría que decir en línea y no figura que está en línea entonces le dije se puede congresar los ajustes para que nadie pueda ver que estás en línea y bueno eso es lo que pasó güey entonces gente gracias por ver el vídeo y chao